¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo a el MV04 Gunfighter 2 de Fans Hobby, acá Optimus Prime G2 Pues ahorita les presento aquí lo que es el empaque, muy propio y muy bonito de estos cuates de Fans Hobby Con sus debidas fotografías, ilustraciones de su, son fotografías no son ilustraciones del producto Pues aquí vemos algunas de las características que se pueden poner las armas en la parte trasera del vehículo Que trae unos paneles nuevos, este trae unos paneles nuevos para cubrir las piernas en la parte de atrás Cuando está en modo vehículo, trae su matriz de liderazgo, está, ahí se ve ahí arriba la matriz Este, que puede guardar ahí en el pecho, sus armas y las indicaciones de cuáles son las piezas de metal Que tiene este cuate, muy bonita, muy bonita la caja Pues este, vamos a, vamos a ir con este cuate Y pues ya sabemos que es un, un este, pues un repintado de su, de su molde Que sacaron primero el, el Nemesis, que está bastante bueno Y pues no podían dejar de seguir las mismas, este, técnicas de Hasbro para aprovechar los moldes No se les olvide que esta figurota, esta figura Sasa Nos la están enviando nuestros amigos de Bikes and Toys La descripción y los links para ir a ver el precio de cuánto está este muchachón en su página Pues lo pueden ver ahí abajo, pueden adquirirlo con ellos Meses sin intereses, ya saben, pueden enviar al extranjero No hay problema, en esa tienda tienen muy buen servicio Y pues, por eso están recomendados aquí en el canal de Trooper Pues aquí lo vemos, amigos y amigas Este, un molde bastante bueno, ya lo vimos antes Y pues vamos a, a, a ver qué tal está este Eh, de entrada, en modo, algo que me gustó Fue que en modo vehículo, eh, le añadieron estos paneles de aquí Que originalmente no, no los traía el Si mal no recuerdo, porque no tengo este molde ahorita aquí Este, no tenía estos paneles En la caja dice que son nuevos Y pues sí, yo no los había visto Eh, para cubrir las piernas del robot Vamos ahorita, en un momento más a ver que, de qué se trata Por aquí abajo, pues ya se descubrió Que, que es el, el, el G2 de Optimus Prime Eh, ya sabemos, llantas de goma Rines cromados, eh, piezas de metal aquí Pues los escapes son, son metálicos Y están cromados Eh, los pies también son de metal Eh, creo que por ahí otras piezas más Ahorita los vamos a checar Esta, eh, sigo con el En el anterior molde pensé que era de, de metal Pero bueno, eh, no estamos aquí para ver cosas de metal Estamos para verla en, 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 en sí Esta pieza en general Eh, trae, pues ya sabemos que trae dos puertos aquí Que se pueden esconder Eh, podemos girarlos Y ya, ya se escondió Y esto, se me hace una característica Característica buena Porque nos permite, este Tenerlo Eh, de manera, pues Estética, ¿no? Que no se le vean esos hoyos Y podemos aprovechar esos orificios Para, para ponerles Este, sus armas Por ejemplo, ahí Por ejemplo, esta Eh, y Adicional a esta trae otras Otra arma Que es esta de doble cañón Ambas, pues las puede, con estos postes Puede ponérselas aquí en frente O bien, eh Sacamos estas piezas de aquí Y las puede empuñar en sus puños Valga la rebusnancia También, pues trae su espada Que no puede faltar Y este es de color moradito Transparente Muy bonita Se ve muy bien Viene también con su instructivo Que, pues, no puede faltar Al mero estilo De, de Fans Hobby Adicional a esto Eh, pues trae una tarjeta Coleccionable Ahí ya vemos dentro Esta no la vea Eh, no recuerdo Haberla vista en el En el otro Nemesis Pero, eh Pues esta no la he abierto Ya que, pues ya sabemos Transformar este cuate Eh, no lo voy a transformar Porque ya vimos el otro molde Nada más vamos a verlo En modo vehículo Bueno, pero De nuevo momento Lo que sí voy a mostrar Este, son estos paneles De aquí Porque es lo Lo que dice Lo que agregó Fans Hobby Bueno, vamos a quitar Estas piezas de aquí Voy a levantar un poco la toma Eh Voy a separar Las piernas Y abrir Ahí está Pues de lo que les hablaba Son de estos paneles ¿No? Estos Se colapsan Se retraen Se colapsan así Los paneles Y se atraen Y ya Quedan Cubiertas O descubiertas Las piernas ¿No? Eso es lo novedoso De 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 este cuate Bueno Pues vamos a Vamos a transformarlo ¿No? Bueno amigos Pues aquí lo tenemos Ya transformado Y déjenme decirles Que Estoy indeciso Si me gusta más este O me gusta más el Nemesis El molde está bastante bueno Es muy sólido Ya Ya lo hemos comentado Eh Me gustó No sé Si usaron Los mismos materiales O no sé Qué onda Pero Me gustó O tal vez sea Mi Mi Preferencia De colores ¿No? Pero siento que Tiene mejor acabado Este cuate Puede ser que Sí sea Eso Que hayan hecho Algunas mejoras Este Sobre todo En En estas piezas De los antebrazos Siento que Están Mejor acabadas Eh Y pues Aquí Aquí lo tenemos Lo novedoso De este cuate Es que Incluye Incluye La matriz De liderazgo Que está aquí Y voy a abrirla Aquí con cuidado Porque Parece no Tener Alguna pieza Que Que asegure La matriz Y pues Se me cayó La primera vez Que la abrí Y pues Ahí la tenemos Miren nada más Qué chulada Este Brilla Es de metal Con este Pues con algún Un cristalito Ahí en el centro Trae aquí Un orificio Para Para poder Colgarla Este Y Y eso Me recuerda Que Que bueno Miren nada más Se ve muy bien Muy bonita Se ve Eh Miren nada más Brillosita Ahí la Le pueden poner Una cadenita Ahí arriba Eh Y pues Este Las compuertas Del pecho De este Optimus Pues no se rompen Como las del otro Las del otro Optimus Las del otro Si se rompen Así que Abusados Vamos a A cerrarlo Y pues vamos a A ver al Vamos a tomarle Un acercamiento A la cara De este De este Optimus Y pues Este Se ve muy bien Ahí podemos ver Sus ojos Este En color Pues yo digo Que es Es cromo Eso Un cromo Pues de ese color Obviamente ¿No? Eh Y pues Puede girar Completamente Muy bonitos Detalles Este Vamos para atrás Ahí podemos ver Este Pues Los colores Aquí en azul Eh Tiene muy buen Pintado Este Nada se sale De De Rebabita Así de pintura En las orillas No Este está Es muy buen Trabajo El que hicieron De pintado Aquí el El ahumado Aquí la La diferencia De color Entre negro Y rojo Muy bien Por estos Cuates de Fans Hobby Se Se acercaron Se echaron Un 10 Este Contratando A quien hayan Contratado Para fabricar Este cuate Este Hay los detalles De De pistones Aquí adentro Muy Muy buena Esta pieza Y pues Para acá atrás Sabemos Que puede Acá podemos Poner Las armas Podemos Poner Las armas Podemos Poner Las armas Vamos a Poner Aquí Podemos Poner Las armas Bueno Ahí vamos A dejar Esa Ahí Ahí está Y pues La otra La vamos A Vamos a Empuñarla Aquí Vamos a Empuñarla En el Puño Valga La Rebus Nancy Y pues Esta espada Es una Espada Bastante Larga Y Creo que Se ve Muy Amenazante Bien 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 Que bonito Se ve Ahora Si No Lo estaba Dejando Ver Está Muy Bueno Ya Si armado Con las Armas Armado Con las Armas Se ve Mucho Mucho Mejor Este Ya saben Donde Conseguirlo Ya saben Meses sin Intereses Y con los Amigos de Bikes and Toys No se van a Arrepentir A ustedes Que les gustan Los third party Yo ya saben Que soy Soy purista Bueno No es cierto No soy purista Pero Pues también Estas piezas No están Tan al alcance De todos Aquí vamos A poner Un deluxe De Hasbro Y pues Ya se ve Ahí la La diferencia No Mucha gente Quiere estos Titanes Ahí en sus Colecciones Y no estos Titanes Bueno Pues este Yo creo que es Todo por el Momento Ay llantas De goma Wow Pues creo que es Todo por el Momento Nos vemos En el próximo Video Este es O este fue El mb04 Gunfighter 2 De Fans Hobby Ak Optimus Prime G2 Nos vemos En el próximo Video Yo soy Trooper Chao